Esta vez más decir que yo Siempre lo vi todo en la relación Pero no, eso nunca te bastó Porque no, tú no querías amor Me cuesta creerlo Que fuiste tú quien a mí me hizo daño Si yo te entregué mi corazón Dime por qué, mi amor Me hiciste mal, si yo te di amor Me hiciste mal, que te perdone yo Me hiciste mal, me hiciste tanto mal Y ya no quiero nada, ya no siento nada Me hiciste mal, si yo solo te di amor Me hiciste mal, que te perdone yo Me hiciste mal, me hiciste tanto mal Y ya no quiero nada, ya no siento nada Sabes que contigo siempre he sido honesto No me importa lo que piense o lo que diga el resto A julguitos y mentiras, eso no me presto Es que no puedo continuar con esto Mis sentimientos sufrieron un secuestro El real, el rechazo que te muestro Dolor manifiesta un episodio siniestro Estoy molesto por el hundo de lo nuestro Hay personas que se van por lo óptico A otras les gusta lo práctico Antes creían lo romántico En la guerra y el amor hay que ser táctico Traicionarme de esa forma no fue ético Me puse todo dark, todo gótico Fue caótico, apocalíptico Que tú quieras regresar, está patético Amor, esta es Mr. Per Junto a mí, este yo Me hiciste mal, si yo te di amor Me hiciste mal, que te perdone yo Me hiciste mal, me hiciste tanto mal Y ya no quiero nada, ya no siento nada Me hiciste mal, si yo solo te di amor Me hiciste mal, que te perdone yo Me hiciste mal, me hiciste tanto mal Y ya no quiero nada, ya no siento nada Lejondré a la luna mi desdicha La teoría del amor fue contradicha De volver a tenerte no tendré la dicha A veces no es amor, a veces uno se encapricha A veces un tiempo la tragedia fue predicha Los problemas no fueron de ficha Esto era entre los dos y vamos, bicha, bicha Como dicen los tícolos nuestros se falapicha Al final velo porque me siento al cien Yo como si nada, aunque fue recién En la vida y el amor me está yendo bien Para juzgar tus malas jugadas tampoco soy quien Cometo errores, soy humano también Te marchaste y fue como una bala en la silla No llames, ni mandes DM Si en ti estoy preso, sacarte DM Me hiciste mal Me hiciste mal Me hiciste mal Música de Guatemala Música de en la silla 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 Música de en la silla